Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar el CBEX Mastotron, el pedal de FUS de la línea Pextron. En este demo escucharemos 5 settings distintos, y al final un pequeño tema donde todas las guitarras se grabaron utilizando este pedal. El CBEX Mastotron El CBEX Mastotron El CBEX Mastotron El CBEX Mastotron cuenta con 6 controles. Un control de volumen, uno de tono, un control de pulso que varía el formato de la onda luego de ser procesada, un control de FUS con el que regulamos la cantidad de ganancia, uno denominado PUSH RELAX con el que variamos el nivel de entrada de la señal al pedal y un SWITCH de 3 posiciones denominado SUBS con el que ajustamos la cantidad de graves que nos brinda el pedal. El CBEX Mastotron 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 El CBEX Mastotron